Shibur de Kuzari número 16 Seguimos viendo el tema de la Segulá, este don divino que a Kadosh Hu le dio al primer hombre y fue pasando de generación en generación hasta llegar a Abraham, Yitzhak, Yaacob y de Yaacob en adelante ya no hubo una selección, sino que pasó a todos los hijos de Yaacob y sobre esto dice Rabi Yudah Alevi en el párrafo 95 Este fue el principio de posar el caso divino sobre una congregación la primera es que ya hay un pueblo, el principio de un pueblo no habiendo antes residido sino algunos singulares varones a todo este pueblo Dios los guardó, los fructificó y los multiplicó y engrandeció en Egipto como crece el árbol de buena raíz hasta que produce fruto perfecto semejante al fruto primero de que fue plantado a saber Abraham, Yitzhak y Yaacob y Yosef y sus hermanos y esta calidad de fruto fueron también Moshe, Aarón, Miriam, Betzalé, Aoriab personas grandísimas con muchos talentos las cabezas de las tribus y los 70 ancianos que fueron merecedores de profecía continua después Yoshovinum, Caleb, quien junto con Yoshoa fueron los únicos espías que no pecaron y Hur, el hijo de Miriam y otros muchos entonces fueron capaces de manifestárseles la luz divina, esa providencia y si hubo entre ellos rebeldes, fueron rechazados o sea, en Egipto, el pueblo también en los lugares más bajos a los que llegó fueron cuidados porque había una presencia y también en toda generación tuvieron personas donde este don divino se veía expresado y había personas que también en lo más bajo de Egipto nunca pecaron y se mantuvieron por ejemplo, sabemos que toda la tribu de Levi nunca hicieron abodá zará nunca cayeron en idolatría también en los momentos más difíciles y más rebajados de todas las épocas con todo, ellos eran sin duda objetos de predilección por su nacimiento y naturaleza procedieron de ese tesoro, de ese don divino y engendraron a quien había de ser predilecto es importante hacer en este momento un paréntesis ahora, el Kuzari nos habla de este don divino que va pasando de generación en generación como si fuera algo genético cuando dice como si fuera algo genético tenemos que entender que no estamos hablando de algo físicamente genético porque si no, no sería comparable con algo genético o sea que es algo que pasa de generación en generación de manera espiritual y así como en las cosas genéticas hay fenotipos y genotipos hay cualidades que se ven en el cuerpo y cualidades que están dormidas en el genoma humano y que las va a poder transmitir a la futura generación también así a nivel espiritual vamos a ver judíos donde el don, el tesoro divino va a parecer manifestado y vamos a ver judíos donde no aparecen ellos, ellos tienen la capacidad de manifestarlo pero esa es la parte que tiene que ver con la elección ahora, el valor del judío se mide por poseer este tesoro eso es lo que hace el judío judío por lo tanto en la Yamaná nos dicen Israel Gamin Hatá Israel una persona del pueblo de Israel que pecó sigue llamándose Israel sigue llamándose judío o sea que no es el comportamiento lo que define a la persona como judía sino es el hecho de proceder del pueblo judío eso es algo importantísimo porque nos hace ver de otra manera diferente a todos nuestros hermanos que todavía están alejados y todavía no tuvieron el mérito de poder vivir de manera judía es decir cuando me encuentro con un judío asimilado en Australia, en Uruguay o en Canadá y me dice no, yo soy judío en el corazón lo primero que uno quisiera reaccionar es ¿qué es judío en el corazón? si sos judío, demostralo ¿cierto? pero en algún aspecto este judío asimilado tiene razón ¿por qué? porque él me está diciendo yo soy judío y mi judiedad no depende de mi comportamiento sino que depende del hecho de pertenecer al pueblo judío esto es algo fuertísimo esto es la seguridad que posee cada uno y uno de Israel sea lo que sea su comportamiento ahora yo no me puedo contentar con eso yo no voy a tratar de llevarlo, empujarlo, impulsarlo a vivir como judío pero no puedo pero no puedo sacarle la categoría de judío no se la puedo quitar por el solo hecho de que no lo maneje si no 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 pero es decir no creo en dios si como que el cofer no apuesta para miñar y como que está muy bien vamos a explicarlo es una especie de multa es una especie de presión social que se le hace hasta que la persona no reaccione ¿cómo puedo mostrar esto? este cofer toda su vida el último día dijo ajá la verdad que puede ser que dios exista la verdad que puede ser se muere ¿es judío o no es judío? judío significa que el último día hizo Teyugá es judío hay un cuento verídico sobre el rock book que su casa cuando era el gran primer bavino de Israel el día que falleció estaba siempre abierta siempre abierta menos una hora por semana que tenía una jabruta con un rock muy importante ¿sí? y que no quería que lo molestase en esa hora después el resto del día la noche la gente entraba a cualquier hora ¿sí? no tenía vida particular casi pasó que una vez en esa hora que estaba en esa jabruta estudiando con esta rock se olvidó cerrar la puerta ¿quién entra? Elías Erben Yehud ¿quién sería Elías Erben Yehud? fue el que hizo resucitar el idioma hebreo en Israel que se empeñó en que los judíos hablen hebreo cuando van a la verdulería a comprar tomate y pepino y cuando van a la ferretería a comprar clavos y martillo y se empeñó en tratar de buscar en nuestras fuentes palabras que se pueden desarrollar y llevarlas a el idioma hablado porque durante muchos años se escribió de hebreo pero no se habló de hebreo ya que el idioma como lengua hablada ya que resucitaba y él se tomó este proyecto importantísimo pero lamentablemente este Elías Erben Yehud que recibió una educación judía como muchas otras personas en su época abandonaron el judaísmo y no lo practicaron cuentan que este día entró Elías Erben Yehudá se acercó al despacho del Rab al cuarto del Rab el Rab se sorprendió se dio cuenta que había dejado la puerta abierta como dicen Acolmina Shamaim entró Elías Erben Yehudá interrumpe la Jabrutá y le pregunta una duda que tenía sobre una palabra de la Mishná o de una Vrayta si se puede explicar de tal manera para tratar de definirla de alguna manera en el idioma hablan todo lo que tienen que hablar termina la conversación y el Rab Rook le pregunta Don Elías Erben tal vez llegó el momento de volver se queda un momento pensando y le contesta tal vez el otro día Elías Erben Yehudá se murió que el Rab Rook le dio la posibilidad a esta persona de hacerte ayudar el último hijo de su vida impresionante impresionante o sea eso nos da la pauta del judío hasta el final judío o sea que lo que queremos decir es que Rabí Yudá Aleví no es racista ¿Por qué? primero porque dice no es algo que tiene que ver con la raza y lo vemos hoy con los sentidos el que puede abrir los ojos ve que hay judíos estíopes judíos indios judíos de tez morena es clara y rubios y rojos o sea que no es una raza segundo esto puede explicar un poco el tema porque hay tantas variedades físicas de judío el hecho que se pueda recibir Geri que se puede recibir personas que se quieran convertir al judaísmo es lo que más demuestra que no es algo racista el momento que una persona decide convertirse al instante es considerada ya parte de niña al instante puede subir a la Torá y así como tiene todos los derechos tiene también todas las obligaciones de cualquier judío significa que esto es algo espiritual que se transmite de generación en generación pero alguien que quiere insertarse a este don divino tiene la posibilidad de hacerlo convertirse seguimos en el kuzari con todo ellos eran sin duda objetos de predilección por su nacimiento y naturaleza procedieron de ese tesoro ese don divino y engendraron a quien había de ser predilecto se percataba el padre rebelde por lo que en él se mezclaba del tesoro que había de manifestarse en su hijo o en su nieto según se purificase la simiente como hemos dicho en Terach y otros en los cuales no se comunicó el caso divino vamos a explicar estas palabras se respeta a Terach por el solo hecho de ser portador de este tesoro y pasárselo a Abraham también si en Terach mismo no fue manifestado y por lo tanto decimos grandioso Terach porque grandioso tiene esta facultad que la traspasa a su hijo Abraham si pensamos en quien fue Terach Terach de acuerdo a nuestros sabios vendía estatuas de eso se se ganaba la vida o sea todo lo contrario de lo que pensaba Abraham su hijo es lo que hacía Terach en su vida o me imagino que muchas luchas muchas disputas entre el padre y el hijo y así todo con todo el nivel bajo que tenía Terach a nivel que se podía ver con los ojos por dentro llevaba esta facultad y se traspasó a su hijo y su hijo y su hijo y su hijo hasta que llegó a nuestros días pero había en la raíz de su generación la virtud de engendrar la predilección lo que no hubo en la generación de todos los nacidos de Ham y Efe en el momento que lo recibió Shem de Noah y Ham y Efe no lo recibieron ¿por qué él sí y ellos no? ¿por qué? ¿porque Shem era más lindo? no ¿porque Shem era más bueno? no es posible que tampoco solo que el hecho de que a Shem decidió que él poseyera esta virtud eso hizo que también tenga la posibilidad de comportarse mejor o sea este don y el tesoro divino también nos llevan a un mejor comportamiento y una ética más alta pero también una persona que no lo manifieste lo lleva a él para poder mostrar una imagen completa de esto quiero leerles una carta que escribe el Rav Kuk quien fue el primer gran rabino de Israel vivió entre 1865 y 1935 nació en Rusia y luego hizo aliá a Eretz Israel luego tuvo que volver al exilio en un momento que quiso ir a Alemania a explicar su precisamente su tesis con respecto a su relación con los judíos no creyentes o no cumplientes mejor dicho de la Torah y justo se desató la primera guerra mundial y tuvo que estar ahí tascado hasta 1917 todo ese tiempo estuvo como el gran rabino de Inglaterra él puso como condición que de momento lo pudiera volver a Israel antes de irse a volver después Baruch Hashem volvió a Israel y se convirtió en el primer de la guerra mundial así escribe el Rabkuk en una carta hay personas con captación profunda que son capaces de saber discernir de la parte interior y especial o sea la seguridad este de un divino y la parte que tiene que ver con la elección que está en este momento arruinada quien está siempre inmerso en sus pensamientos en la visión interna con luz de Torá santidad y temor divino superior gracias a la exalicidad del Señor del universo la vida de las vidas bendito sea estos sabios conocen a través de su propia naturaleza o sea a través del don que llevan adentro también la naturaleza del tesoro interno que está en cualquier judío y saben separar con el apego de su pensamiento la cáscara del libre albedrío a que se refiere con la cáscara en el momento que una persona elige mal elige portarse mal como que cubre con una cáscara su fruto interno que el fruto es algo bueno es algo positivo es algo divino lo que pasa es que yo veo un comportamiento arruinado y pienso con mis ojos de carne que tal vez por dentro esta persona también está arruinado nos dice el Rav Kuk no estás mirando con ojos de judío el ojo de judío sabe ver lo que está más allá de lo externo así como tenemos el tefilín entre los ojos que ojos no lo ponemos entre los ojos en la frente mejor lo ponemos arriba porque esa es la raíz de los ojos y con la raíz de los ojos podemos también ver lo que está más allá de las cosas sigue el Rav Kuk estas personas estos sabios deben y están obligados por esto a acercar a los transgresores que poseen el tesoro interno la Segula para despertar cada vez más y más la fuerza del bien que está escondido en ellos hasta que supere del todo al mal que ellos eligen y el bien domine al mal el hecho de que sepas ver que esta persona tiene un tesoro interno un don divino no te hace confundirte de que tengas que tolerar este mal comportamiento sino todo lo contrario esto te da la responsabilidad de impulsar a esta persona a comportarse de acuerdo a este don divino pero por otro lado todo el tiempo que esta persona no logre elevarse no me permite tratarlo mal tengo que tratarlo con simpatía y con amor por el valor divino que lleva adentro la persona vale por lo interno no nos tenemos que dejar llevar por el envoltorio también es el envoltorio feo en el momento que pienso que esta persona tiene una neyamah judía tengo que dejar de lado todo el resto y amarlo y abrazarlo y acercarlo porque esa es la voluntad de Hashem entendemos eso estamos salvados porque nuestro trato con nuestros hermanos va a ser totalmente diferente tenemos que tener cuidado si porque puede ser que nos dejen influenciar por sumas acciones tenemos que por eso rechazarlos no porque tenemos que confiar en nuestra fuerza que venimos con la verdad de la Torá y no amedrentarnos y no tener miedo y luchar de la manera de la Torá Yedarquea yedarquea que no hay que todos los caminos de la Torá son caminos agradables y pacíficos y saber reconectar a la persona con sí misma la persona está alejada de ella misma no sabe quién es pues la solución es mostrarle que es lo que vale esa persona si esta persona es un malvado si es un transgresor si estoy dejándome por lo que veo a esta persona tengo que acercar y decirle tenes una Neshamah enorme sos hijo de Abraham y Isaac y Jacob vos fuiste creado de imagen y semejanza divina vos tenes una chispa de ayer en tu Neshamah y sos creado con la grandeza del primer hombre es una lástima que no te comportes de esa manera y una pregunta ¿qué pasa con los goles que de pronto tienen un comportamiento que parece que el Dios lo llama también simila? como ya explicamos varias veces que el judío tenga un don y un tesoro divino no quita que no puede haber goyim que a nivel particular se comportan bien la diferencia es que en el pueblo judío se encuentra a nivel pueblo donde los pueblos se encuentran a nivel particular Kant es sabido que es una persona honesta recta idealista uno de los más grandes filósofos de la historia que vio el pueblo germano al mundo y el pueblo germano ¿dónde está? ¿está al nivel de Kant? no cayó en los abismos más bajos significa que Kant no refleja lo que hay en el pueblo alemán volvemos al kushari veremos semejante a esto en el caso natural como dijimos antes el kushari hace una analogía entre lo natural lo físico y lo espiritual ¿cuántos hombres hay que no son semejantes al padre totalmente sino al abuelo? mi hermana por ejemplo tuvo el sejult de recibir los ojos claros de mi abuelo yo recibí los hermosos ojos de mis padres ojos marrones también son lindos no hay duda que aquella naturaleza y semejanza estaba guardada en el padre aunque no se muestre a los sentidos es un genotipo así como estaba volvada la naturaleza de Eber en sus hijos hasta que se manifestó en Abraham dice el kushari esta es verdaderamente la dignidad proveniente de Adán quien fue la más excelente de las criaturas terrestres de ahí su superioridad sobre todo la existente en la tierra pero donde queda esta dignidad después de este enorme pecado en que está empujando nuevamente el kushari en decir me estás hablando de grandes personas de cosas impresionantes pero momento toda esta grandeza no está manifestada en la acción significa que todo lo que le dijo ahora el discurso enorme para el sabio al rey no intervisó nada porque que está tratando de explicarle que la segula no tiene que ver con las acciones no tiene que ver con el libro del vedrío cuando estoy hablando del pueblo israelí estoy hablando del valor interno es una llamada de esta segula divina este don este tesoro que cada dos decidió darle a un pueblo para que sea la luz para el resto de los pueblos si ahora me venís y me preguntás ¿y cómo vemos esto en acción? no entendiste que estoy hablando del lado adentro y no del lado afuera la gran enseñanza nos queda de acá al barrio del vi como dijimos antes el hecho de que recubrió nosotros a nivel humano lo que en el cielo decían por él es cuestión de arriba yo no puedo meter en eso pero yo a nivel humano y no como juez si yo tengo ahora la misión de juzgar a un judío y sé que este judío vienen los testigos y me atestiguan que este judío hizo Hilul Shabbat no puedo empezar ahora a decir ah pero bueno no importa tiene la seguridad divina adentro no la ley me obliga que este judío tiene que recibir su castigo y alguien me dice este judío robó y vienen dos testigos y lo afirman y vos decís ah bueno no importa total tiene adentro el don divino no pasa nada volvete a tu casa querido no obviamente hay que obligarlo a devolver en realidad estamos hablando de mi trato como persona para curar con respecto a esta persona como tiene que ser mi valorización como esta persona tiene que ver con lo que esta persona lleva adentro para a figurar un poco esto hay un cuento que cuentan que una vez un hayal de Helen normalmente cuentan los cuentos de los tontos se llaman los los cuentos de los sabios de Helen así que a uno a uno de estos de Helen tocó enrolarnos en el ejército y cuando llegó y vio que todos estaban vestidos de la misma manera dijo ay ahora cómo iba a saber quién soy yo todos están vestidos iguales todos tienen el uniforme dice qué puedo hacer qué puedo hacer para saber quién soy yo y dice ah tengo una idea me voy a poner una cintita roja en los zapatos y así me voy a acordar cada vez que vea mis zapatos voy a acordarme quién soy yo y voy a saber diferenciarme del resto se puso esta cintita roja y se estuvo contento durante todo el que raro al otro día se dejó sus botas medio estiradas no era demasiado ordenado y parece que otro soldado se confundió y se puso sus botas y estaba medio confundido no sabía qué hacer se ponía las otras botas y no sabía qué hacer se acerca este otro soldado y dice ¿sabes disculparme? tengo una pregunta muy importante para hacerte sé muy bien quién sos vos me puedes decir tal vez quién soy yo y otra persona cambió ahora toda su identidad con él la pequeña cintita roja que había puesto en su zapato nuestro problema es que nos juzgamos a nosotros mismos y nos valorizamos a nosotros mismos y lamentablemente también al resto de las personas por cosas externas y tenemos que aprender a juzgar por lo interno lo que la persona vale realmente en el momento que aprendamos eso primero no nos vamos a desesperanzar y a caer cuando tengamos errores porque vamos a seguir sabiendo que mi valor no se afectó por lo que acabo de hacer y segundo poder juzgar de manera más meritoria al resto de las personas porque sé que tengo que tratar de entrar a lo interior de la otra persona tratar de captar lo más profundo de su personalidad y eso es el tesoro divino que cada juzgú le puso a cada judío y que por supuesto cada persona del mundo que desee ser parte de esta comunidad divina de este pueblo que tiene este tesoro divino está invitado y lo esperamos con los brazos abiertos siempre que lo haga de manera sincera real y con la responsabilidad que ello implica está por supuesto bienvenido